Sobre todo porque ya 40 estados de la Unión permiten su venta y su consumo legal, incluyendo Illinois Zulina. La medida llega 11 meses después de que el presidente Biden ordenara a la máxima agencia sanitaria llevar a cabo una revisión de esta droga. La recomendación sería cambiar la marihuana de la categoría número 1 de drogas a la categoría número 3. Esto alegando que para la DEA el cannabis sigue en la misma categoría de sustancias como la heroína y el LSD. Al respecto, un portavoz de la DEA dijo que iniciarán una revisión.